Bueno, hoy estamos imprimiendo unas bolsas Cartulina 260 gramos, triplex, blanco de los lados Un tiraje de mil fliegos, formato 65x31 El formato de impresión 65x31, de papeles 76x39 Era un sobrante, todo fondo negro El brillo de la tinta no me deja ver bien bien el fondo Pero queda bastante bien Estas son las tintas que usamos Le ponemos un poco de polvo Si les quiera ver, muy poco Porque esto después lo tengo que barnizar Un barniz sobre impresión Hoy hace calorcito, pero estamos haciendo Un pollito al disco Ahí está el cocinero ¿Va quedando eso? ¿Eh? Dice que sí He 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 ¿ another día? ¿Eh? Gracias.